Unas 50 irregularidades debidamente comprobadas ha identificado hasta ahora la coalición anticorrupción en las compras de Invesh y Copeco en medio de esta pandemia, sin conocer aún el monto verdadero del dinero que se le aprobó al gobierno, del que tampoco se ha rendido cuenta. Durante la presentación del informe de corrupción, discreción y opacidad de las compras públicas del COVID-19, esta instancia de sociedad civil desnuda la incapacidad de dependencias veedoras como la Procuraduría General de la República, el Tribunal Superior de Cuentas, el Ministerio Público, entre otros, que más bien son un obstáculo en las investigaciones. Existe un desmantelamiento de cualquier legado u FECIG-MAXI, pero también de todas las acciones que lleven a hacer que la lucha contra la impunidad y la corrupción sea efectiva. Por eso, se debe promover la elaboración, discusión e implementación de políticas nacionales para combatir la corrupción. Para estos corruptos, en alusión a los funcionarios públicos desde el más alto nivel hacia abajo, se ha puesto en riesgo la salud, la vida, la economía del pueblo en más de 1.200 millones de lempiras gastados sin ningún sustento legal. Recordemos el pacto de impunidad que hubo en el Congreso Nacional de la República, que también dio fin a la MASI en el país. Estos mecanismos de redes de corrupción, malversación de fondos públicos y fraude, podemos hablar de casos como la red de diputados, el pacto de impunidad, el caso Pandora, licitación fraudulenta del Instituto Hondureño de Seguridad Social, el caso de Arca Abierta, en cuanto a malversación de fondos públicos. Lo de la pandemia es algo que desnudó lo que por varios años se viene haciendo desde las estructuras del Estado, que se ha convertido en un modus operandi, pero solo preste atención a lo último que se dijo en esta conferencia. Desde inicios de año, perdón, hasta la fecha, el Estado de Honduras logró gestionar 77.300 millones de lempiras, lo que representa cerca del 27.34% del total del presupuesto general de la República para 2020. De esto, al 4 de septiembre, que fue el último reporte, cuando nosotros realizamos el informe, la Secretaría de Finanzas solo había reportado una ejecución de 4.400 millones de lempiras. Sin embargo, de esta ejecución, la sociedad civil había determinado sobrevaloraciones, que ya lo vamos a ver a continuación. En hospitales móviles, una sobrevaloración total de 820.5 millones de lempiras. En equipo médico, una sobrevaloración de 773.6 millones de lempiras. En equipo de protección personal, una sobrevaloración de 61 millones de lempiras. En la compra de medicamentos, de 2.8 millones de lempiras. Y en las mejoras en infraestructura, una sobrevaloración de 232.000 lempiras. Para hacer un gran total, entonces, de una sobrevaloración al 4 de septiembre de 2020 de 1.258.24 millones de lempiras. Estamos hablando del 56% del presupuesto ejecutado al 4 de septiembre por Inves Honduras y Copeco. Esto es realmente alarmante. Ahora dependerá de las decisiones del pueblo que se adopten para castigar a los corruptos que se roban sin vergüenza alguna estos dineros, que al final todos los hondureños pagaremos. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Eduardo Valdés en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.